¿Está? Bienvenida. Gracias. A ver, cuéntanos un poquito, Olga, por favor. Bueno, ahora está de temporada la fresa. Sí, riquísima. Así que encontramos fresa comodísima, baratísima por todos lados. No hay pretexto para que las señoras no la adquieran. Y se preparen una mascarilla muy especial, sobre todo para las manos. Para las manos. Sí, hay mucha preocupación porque mucha gente piensa que realmente cuando comienzan a envejecer las manos, uno se siente un poquito más mayor. Claro, así, mucho más mayor. Pero esta es una mascarilla que te va a permitir tener la tersura, esfoliarte la piel, quitarte las manchas. O sea, es una mascarilla que te provee vitaminas a la piel. Esto tiene fresa, que está la fresa ya chancadita acá. Se chanca con el tenedor, ¿no? Se hace así bien, se agarra la fresa chancada y se agrega sal. Sal. Puedes agregar una cucharadita de sal. Acá ya la tenemos mezclada o un poquito más, ¿no? Y se hace la mezcla respectiva y se aplasta, bien aplastadita. Esto se va a tener que aplicar. ¿Por qué la sal? ¿Para qué? ¿Qué es lo sal? La sal es un esfoliante. La sal, al esfoliarte, te permite abrir los poros, te permite tener mucha más tersura y te permite eliminar las manchas también. Claro, porque la piel siempre comienza a tener células que se van muriendo y se van quedando como... Estas te las elimina, las células muertas te las elimina totalmente y ya entonces una vez mezcladita acá. ¿Puede poner su manito por acá, por favor? Ahí está. Pues lo vamos a cubrir, ¿no es cierto? Sí, ahora vamos a cubrir, ¿no? Y lo vamos mezclando todo en esta parte. La parte de los deditos también, ¿no? A veces los tiempos, todo es más apremiante, pero... Esto tiene un especial, ¿no? Claro, exactamente así. Y punto. Ahora cortamos acá. Y en la casa ya lo hacen ustedes con mucho más detenimiento, ¿no? Y ya casi queda bien cerrado. Claro, con esta humedad que produce el plástico, se abren los poros. Así es. ¿No es cierto? Entonces penetra lo que le acabamos de poner. Exactamente, penetralo con mucho más facilidad porque el calor ayuda, tanto para la piel como para el cabello, también el calor ayuda a penetrar los productos mucho más fácil. Excelente. Tenemos con la fresa vitamina C y con la sal ayudamos a... A esfoliar, a quitar, a quitar todas las manchas, problemas que se tenga de... Miren, miren, miren. A mí está la venida. Sí, claro, porque es importante de verdad tener la piel muy limpia, no solamente de la mano, sino de todo el cuerpo, ¿no? Estamos en temporada de fresas. Además, la fresa... Hay que aprovecharla, no solo para comerla, también podemos usar tres o cuatro fresitas para hacer esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Y la fresa contiene vitaminas, A, B, C, todo, ¿no? Entonces ayuda muchísimo para la piel. Perfecto, excelente. Segundo secreto de belleza de nuestra reina. Adelante, a ver. Acá. Acá tenemos... Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Acá tenemos que hacer un preparado con limón. Esto es para el rostro. Es un micropilling para el rostro. Micropilling. Exacto. Ajá. Igual te ayuda a quitar todas las impurezas, las manchas, pero muy sencillo. Solamente tenemos el jugo de cuatro o cinco limones, dependiendo de la cantidad del jugo de limón, ¿no? Y el azúcar rubia, que es excelente. Es especialísimo para lo que es todo esfoliación del rostro, ¿no? Del rostro. Porque la sal es un poquito más gruesa y la sal se puede usar en el cuerpo, como anteriormente lo hemos hecho. Pero el azúcar es un poco más fina para el rostro. Claro, acá tenemos, mira, Olga, justamente cómo está y además el azúcar con el líquido comienza a adelgazarse. Se vuelven partículas mucho más pequeñas, ¿no? Exactamente, sí, porque ahí se ve más grueso. Pero ya una vez que está acá, ya lo mezclamos bien, queda como una masita, ya tenía un poquito más de azúcar, ¿no? Y esto se debe hacer por lo menos una vez a la semana o cada quince días, dependiendo del tipo de piel, ¿no? Ya. Y esto se pone en la cara. En la cara, en la cara. Nosotros vamos a hacer ahora, una vez me han pedido por el corto del tiempo, en la nariz. Muy bien. Claro, hay que hacerlo con cuidadito por los ojos, porque debe arder si es que te cae en el ojo. Así que con mucho cuidadito, cierre sus ojitos. Ella va a aguantar. Ay, claro, claro. Vamos a ponerlo. No, con una brochita. Y acá tiene un papelito por si se ha hecho reír, ¿ya? Muy bien, no se preocupen. Vamos a ponerlo ahí. Toda la parte de la naricita. Y si tiene mucha grasa también, en la frente, ¿no? En el mentón. ¿Y esto tiene que hacer algún masaje para que la... Después. Después, claro, después ya que se saque, ahí tirate así echadita para atrás. Un poquito. Así echadita ahí. Eso es lo que brilla, es el azúcar rubia con el limón. ¿Esto se debe dejar secar un ratito? Sí, se deja de 5 a 10 minutos y después se enjuaga con agua tibia. Con agua tibia, perfecto. Además, el azúcar, todos conocen que es un exfoliante natural, ¿no? Entonces, te limpia el rostro, inclusive de las manos. Hay gente que se echa azúcar en las manos, también con el limón, también te ayuda muchísimo. Una vez por semana se puede hacer perfectamente. Exactamente. Tercer súper secreto de belleza de una reina. A ver, vamos a saber. Y sobre todo son secretos sencillos, ¿no? Que todas las amas de casa, todas las señoras lo pueden realizar en la casa. Los productos se adquieren en el mercado, en las farmacias, en las bodegas. O sea, en todos lados se encuentran los productos. ¿Qué tenemos acá? Porque me he quedado un poco maravillado de los olores también. Sí, este es un hidratante, un hidratante del cuerpo. Acá tenemos aceite de jojoba, aceite de almendras, tenemos el aceite de rosa de mosqueta. Y también tenemos el aceite de palta, ¿no? Son varios aceites que se van a mezclar. Se mezclan, se hace un coctelito de aceite. Exactamente. Esto huele maravilloso. Huele maravilloso. Aparte, uno sale de la ducha, no te tienes que sacar con la toalla así, todo, veloz. Simplemente, sino unos toquecitos, ¿no? Con la toalla. Y de ahí te roceas el aceite, te quedas con tu aceite. Te quedas con tu gatita unos 5, 10 minutos y de ahí te enjuagas. Esto sirve, mira, acá tenemos típico zona de flexura. Donde hay mucho movimiento, la piel tiende a engrosarse, ¿no es cierto? Totalmente, la gente que tiene la piel gruesa de los codos, las rodillas, ¿no? Inclusive las axilas, porque eso también te ayuda para las axilas. Te deja las axilas suaves, la gente que de repente se depila o tiene manchas en las axilas, también te echas en las axilas y en todo el cuerpo. Y te queda la axila blanquita, limpiecita. O sea, que nosotros tenemos una grasita natural en el cuerpo que nos protege. El exceso de esa grasa puede ser molesto en algunos casos. Pero estos aceites son ácidos grasos esenciales que pueden reemplazar, sustituyen a la grasita natural del cuerpo. Y justo en estas zonas es donde hemos perdido esa grasa natural, por eso es que se pone así, piel reseca, blanquecina y gruesa. Totalmente, ay, doctorcito. Se ve que usted se pone un aceita. No, 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 no. No, es una droga. A ver, vamos a ver tu cuarto secreto. Vamos a mirar, a ver, le ponemos un poquito, ponga así su codito. Claro, claro que sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar acá. Entonces lo esparcimos así, ¿no? Igual vamos a tener cuidado. Igual usted misma se soba acá. Eso, un pequeño masaje para estas zonas que están muy secas. Así. Y va a ver, huele riquísimo, ¿no? Sí, riquísimo. De una maravilla. Igual en todos los codos, en tus manos, ¿no? En las rodillas y en todo el cuerpo. Si quieres al final, en todo el cuerpo. Y te quedas con tu batita unos 10 minutos y de ahí te enjuagas con agüita tibia. ¡Perfecto! El cuarto secreto. Vamos a mirar, señora, cómo le va. Esto es para eliminar las espinillas. Ajá, los puntitos negros. Los horrorosos puntitos negros. Que a veces uno no tiene la oportunidad de ir, de repente, a un centro de estética, ¿no? Claro, que hace una limpieza de cutis. Claro, que hace una limpieza de cutis. Profunda. Uy, qué fuerte. Mira, eso está terrible. Entonces ninguna dama que está presente y que nos está viendo y ningún caballero puede permitir estar así. Para esto tenemos que mezclar esto de acá, que es la gelatina, el colapés. El colapés. Ajá. Para que sepan qué es la gelatina. Gelatina sin sabor. Sin sabor, sin color, ¿no? Y dos cucharaditas de leche. O dos, sí, dos cucharadas de leche o un... Le ponemos un poquito acá. Un poquito de leche. Sí, vamos a... Ya está preparado, pero se ha puesto duro. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mezclar un poquito de leche, así. Y entonces lo vamos a diluir bien. Y esto se pone... Esto, claro. Esto te ayuda porque esto es como jala. Se va a secar y vas a jalar como si fuera una cinta scotch. Y van a quedar ahí en el colapés. Tiene, tiene que quedar. Y si no queda, puedes pasártelo una segunda vez y ya con eso es suficiente, ¿no? Pero tampoco forzar en apretarse la nariz, en apretarse con la mano, no. Ya, entonces ya está mezcladito y vamos a aplicarle. A ver. Cierra sus ojitos, señor, por favor. Cierra sus ojitos. Ahí está. Claro, pues se va formando como una gelatina, ¿no es cierto? Incluso se puede hacer con la manita. A ver, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Perfecto. Y esto, claro, queda como una especie de pegamento, como has dicho. Y eso a la larga se va jalando, dices, ¿no? Eso se va jalando, sí. Muy bien. Lo que pasa es que se nos ha secado un poquito, pero bueno. Ay, espérate. Sí. Tú sabes que la leche caliente, la leche tibia también, nos sirve para sacar esa piel que ha sido pelada por el sol y que queda como una especie de segunda piel encima, la leche tibia ayuda a sacar. Y debe ser más refrescante. Mucho más refrescante. Si asociado al colapé nos puede ayudar muchísimo. Así es. Muy bien. Y eso se tiene que hacer por lo mínimo una vez por semana. Mínimo una vez por semana. Después se lava con agua tibia. Agüita tibia, se lo deja unos de 10 a 15 minutos y de ahí se enjuaga con agua tibia. Se hace en toda la zona de la nariz, el rostro, el mentón, la frente, ¿no? Y nada más. Eso y facilísimo ya se saca, se retira. Extraordinario, Olga. Gracias por compartir con nosotros estos tremendos consejos. Y quisiéramos saber, Olga, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? A mí me pueden encontrar, estoy en Life Solution Perú, en el Facebook. Y llamarme al teléfono 714-1544, si quieren adquirir un colágeno, que también es un suplemento vitamínico, que es mi colágeno, Colágeno Olga Sumarán. Y al 442-1524, que es H&M Estetic, que también ahí me encuentran para todos sus tratamientos. ¡Qué maravilla! Señora, sigue estos consejos, sigue estos secretos de una reina de belleza. Y Luzka, tan bella como ella. ¡Mil gracias! ¡Regresamos enseguida!